Buenas tardes, DSM! Arriba de TN, el equipo número uno. Ya sabes, aquí te digo. Un aplauso, ok? Fuente un aplauso para ustedes. Tomen sus asientos, por favor. El día de hoy es el mejor día de hoy, DSM. Gracias por ser parte de los últimos dos años. Vamos a dar un aplauso para Dr. Lin Xiong. Vamos a hacer un aplauso. Vamos a hacer un aplauso. DSM, 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 DSM. Malvern, vamos a hacer un aplauso. Vamos a hacer un aplauso. Ne一搬. Verste otra vez. Vamos a hacer un aplauso. Si os amiefes. Vamos a hacer un washito. Estamos cerrando alguna forma. Que Brude, Fair. Vamos a hacer un apl에서, però. Precisamos entrevistrar qué wbloque, Vamos a hacer un aplauso. Vamos a hacer unosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas personas con libertad que no hiciera enfocados en DXN, de todos los continentes como tú podrás ver. Así que vas a ver más imágenes en nuestro canal DXNLA, con todas nuestras futursales en nuestro video canal y en medio de comunicación. Así que, número uno. Hola, suscriptores a nuestro canal DXNLA, aquí con Mr. Patel Migani, el mejor coronel y gran amigo del equipo. ¡Ey! ¿Cómo estamos, ah? Estamos en la zona de desembarque aquí, en la isla de Penal, para la foto grupal que hay una que es él. Y bueno, como verás, más de 500 distribuidores libres, ganadores, civiles, y presentes de todos los continentes. Así que, yo también me paro de gracias y tengo a nivel mundial. Tú puedes preguntar por todas las historias junto a vosotros, en el capo número uno, la mayor proyección y crecimiento de México. ¡A la mejor corona de Malasia! ¡A la mejor corona de Malasia! ¡Mi intendí y caos! ¡A la mejor corona de Malasia! Siempre nos encontramos en todos los viajes internacionales Pero verás, esto es una realidad Sin cuentos, para todas las personas Como les pregunto por qué hay que viajar Pero esto es para todos Lo tenemos para todos, ¿ah? De todos los continentes De todos los continentes Y vamos por aquí Turquía, Turquía, México ¿Y su mamita? ¿Dónde está su mamita? Ya la voy a ver a su mamita ¿Dónde está? ¿Dónde está? La señora Isa, por favor Vete, Sonia, vete Vete, vete, vete Yo les tomo, yo les tomo Fue de miro, yo les tomo, yo les tomo Perdón, sobre los argumentos Lo siento, lo siento, lo siento ¡Fue de miro! ¡Fue de miro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!